Efectivamente se iniciaron ya las pruebas sin pasajeros con algunos de los autobuses, por ahí han causado gran entusiasmo en la comunidad porque por primera vez pues se tiene o ya se empieza a visualizar el arranque de un servicio de primer nivel como lo merecen los cuarenses. Entonces esta semana seguiremos calibrando, poniendo a punto el sistema de recaudo, los autobuses, la capacitación de choferes, se sigue también con este proceso de socialización del tema de las tarjetas para poder hacer uso de este sistema. Y bueno, es muy probable que en los primeros días de mayo estemos viendo ya cómo se inicia este nuevo sistema de transporte, esta nueva carga de transporte para Ciudad Juárez. Y lo que tenemos que hacer es en pleno respeto de la legislación electoral que nos limita un poco en los temas de difusión, pues simplemente hacer hincapié, apoyarnos en los medios de comunicación para que se dé a conocer a la población el arranque de este gran proyecto para Ciudad Juárez.